Gracias hoy, gracias siempre. Bienvenidas a Agradecida, tu dosis de gratitud semanal para elevar tu energía, conectar con tu yo más auténtica y disfrutar de todos los beneficios que la gratitud y la meditación regalan a tu bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Bienvenidas a Agradecida, tu dosis de gratitud. Abre tus brazos de lado a lado y regálate un fuerte abrazo. Imagina que le estás dando un abrazo a tu yo más pequeña, a tu niña interior. Siente la magia de su presencia. Observa cómo con solo pensar en ella te llenas de una energía de cuidado, ternura. Abrázala fuerte, permite que tu rostro dibuje una sonrisa. Dile lo mucho que te guste estar con ella. Escucha sus risas, sus historias, sus ocurrencias. Conecta con su energía. Date permiso de sentirte en armonía con tu esencia más pura, apreciando cada destello de la inocencia de tu niña y aceptando sus travesuras con ternura y complicidad. Cuéntale que la adulta que tanto ha necesitado ya está aquí y que estás abierta a escucharla, a verla, a abrazarla, a jugar con ella. Sé la adulta que necesitabas. Date permiso de maternarte. Elige recordar a tu niña interior como parte de ti. Recuérdale que no estás sola. No corre peligro, pues está contigo. Está segura. Puede descansar y confiar. Reconoce la importancia de cultivar una relación tierna y amorosa con ella, una relación basada en el disfrute, la curiosidad y el amor incondicional. Recuérdale que es valiosa, que merece tu atención y cariño. Comprometete a estar para ella cuando ría y cuando llore, a sentir todas las emociones, a explorar el mundo juntas y a cuidar de su corazón con dulzura y empatía. Recuérdale que es tu mejor amiga, que te acompaña siempre y que al conectar con ella, te llenas de su energía que es maravillosa. Agradecele por los momentos de juego y creatividad que les permiten sumergirse en un universo de sueños y aventuras. Date permiso de encontrar en su compañía una alegría que revitaliza tu espíritu y alimenta tu imaginación. Cuéntale que tenerla contigo es un verdadero tesoro, que la conexión que tienes con ella es mágica, un regalo precioso que ilumina tu camino. Recuérdale que la aceptas plenamente con todas sus travesuras y sus sueños, sabiendo que cada carcajada que comparten te nutre, te inspira y te ayuda a abrazar la vida con más pasión y alegría. Recuérdale que es única, que es valorada, que es suficiente, que es amada. Elige hoy llenarte de su compañía, encontrando felicidad y asombro en todo lo que comparten. Muéstrale cómo contigo pueden simplemente ser, sin preocupaciones, sin juicios ni expectativas. Y por último, dale las gracias, gracias mi niña interior por estar aquí, en este instante, en este corazón, con tus risas y tus sueños. Me comprometo a seguir nutriendo nuestra relación, sabiendo que en tu compañía, encuentro un amor puro y eterno. respira, sonríe y repitamos juntas, gracias hoy, gracias siempre. Gracias hoy, gracias siempre. Gracias hoy, gracias siempre. Llegamos al final de la sesión de hoy, y me siento muy agradecida contigo, por permitirme acompañarte. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo. Ayúdanos a expandir esta hermosa energía con los tuyos. Recuerda que encontrarás nuevos episodios de agradecida, cada lunes y jueves, en todas las plataformas de podcast, completamente gratis. Y si quieres conectar más allá del podcast, nos encontramos en Instagram y TikTok, como arroba meditaconmigocast, o puedes escribirnos a mar, arroba mardelcerro.com. Gracias hoy, y gracias siempre, por ser parte de este proyecto.